Música Vamos a determinar el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 2x a la 2 más 1 sobre 5x menos 3 Primero, evaluamos una función Obtenemos que esto es la raíz cuadrada de 2 por infinito al cuadrado más 1 sobre 5 por infinito menos 3 Infinito al cuadrado es infinito por 2 sigue siendo infinito más 1 sigue siendo infinito y la raíz cuadrada de infinito es infinito 5 más infinito es infinito menos 3 sigue siendo infinito Tenemos una forma indeterminada de infinito sobre infinito ante lo cual procedemos al desarrollo algebraico que consiste en este caso en dividir por la mayor potencia en el denominador Tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 2x a la 2 más 1 sobre x sobre 5x menos 3 sobre x Introducir esta variable dentro de la raíz cuadrada pues implica elevarla al cuadrado Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 2x a la 2 sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2 sobre 5x sobre x menos 3 sobre x Simplificando obtenemos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 2 más 1 sobre x a la 2 sobre 5 menos 3 sobre x Si evaluamos obtenemos que 1 sobre x a la 2 cuando x tiende a infinito tiende a 0 lo mismo que 3 sobre x Entonces tenemos la raíz de 2 sobre 5 y este es el límite cuando x tiende a infinito Espero haber sido lo suficientemente claro con ustedes para que puedan seguir profundizando en el estudio del cálculo diferencial Música Música